Gente, las precipitaciones se registraron el día de ayer en el área metropolitana de Monterrey en la noche, parte de la madrugada de hoy, sobre todo en las zonas montañosas. Hoy continuamos con probabilidad de precipitación, si bien desciende un poquito esta mañana un 20%, se mantiene vigente la probabilidad de lluvia, el cielo nublado, la humedad en el ambiente, un amanecer muy agradable en 24 grados. La máxima para hoy llega a los 35, la probabilidad de lluvia por la tarde aumenta a un 30% y por la noche va a disminuir el pronóstico a un 10%. La temperatura durante la noche se estima llegue a un valor de 31 grados. Y nos vamos con el reporte extendido, que es lo que nos espera a lo largo de esta semana, que vamos arrancándola, tendremos condiciones de nubosidad, la posibilidad de precipitación latente. A continuación, martes, el día de mañana, 18% el pronóstico de lluvia, el miércoles un 20%, para jueves y viernes, entre un 40 y un 24, y el sábado un 30%. Así se mantendrá toda la semana y el fin de semana con condiciones de nubosidad y la posibilidad de precipitación latente. Si bien va a ir, el porcentaje de probabilidad se mantiene por encima del 15% para los siguientes cinco días. En cuanto a los valores máximos, tendremos temperaturas de 36 hasta caer a los 33 grados y mínimas de 24 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento, volvamos más adelante con más detalles. Muy buenos días.